Si no llega a pasar algún inconveniente, bueno, la esposa de tu cliente va a estar muy bien. Permiso. Entre ahogados y locos te veas, ¿no? Esto parece... Gracias, mi amor. Juan. Hola. No me veas, Juan. Por favor. No me veas. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Cornelia Fox. Pero bueno, ¿qué hace esta mujer otra vez en mi casa? Juan, Ana. Ana, qué bueno que te consigo aquí. ¿Qué tal? No, qué bueno que estás tú aquí. Porque yo necesito que alguien me explique y me diga qué pasó en mi casa. Y también quiero que me digas si tú conoces a esta mujer. ¿Quién es Cornelia Fox? Cornelia Fox. Cornelia Fox es una mujer hermosísima. Claro, no más que tú, evidentemente. Que se acercó a nuestro bufete porque quiere demandar a su marido. Y es un abogado en ejercicio. Y por eso está, mira, podrida de buena. ¿Ah, sí? Podría de buena. Mira, yo me refiero a que si tú sabes que hacía ella en mi casa. Ay, claro, claro, por supuesto. Todo tiene una explicación. En este momento, la señora Cornelia Fox está hospitalizada porque intentó quitarse la vida. O sea, autosuicidio en grado de frustración. ¿Cómo es la cosa? Me la agarra que te explico. Todo tiene una explicación. Parece ser que el esposo de la señora Cornelia Fox, el maracucho, el tal tamaraco, está desaparecido. ¿Qué pasa? Que la tipa se puso como loca. Entonces vino a avisarle a Juan Coronel para ver que si él le decía algo. ¿Qué pasa? Que Juan Coronel no le dice nada. La tipa entró en crisis. Y si la de volando te pone pa, 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 pa. Y si ha tragado un pepero loco, hermana querida, que la tipa quedó así, mire. No. No, 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 es que yo no lo puedo creer. Ah, es que no pudo ser en otro sitio. En la Plaza Bolívar, por ejemplo. No, tenía que ser en la sala de mi casa. En la Plaza Bolívar había un mitin. Y déjame decirte una cosa, hermana querida, como te digo una cosa, te digo la otra y si te digo la verdad te miento. Las mujeres deberían aprender a quedarse un poquito. Chicas, ¿no te parece? ¿Un poquito? Va a estar semi-inconsciente por unas horas, pero se va a poner bien. Afortunadamente solo fue el susto. Magdalena, disculpe, pero necesito que me haga un favor, ¿sí? Le ruego discreción con lo que le acaba de escuchar a la paciente. Ana no lo entendería. Sí, ella está embarazada, está más sensible. Usted me entiende, ¿no? No, le entiendo más de lo que cree. Usted no me está pidiendo discreción. Usted me está pidiendo que me hagan la loca. Que la alcahueteen frente a Ana Jesús. No, 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 disculpe, disculpe, la cosa no es así. No, discúlpeme usted que yo no he terminado. Ustedes los hombres se meten con otras mujeres y quieren que uno se cruce de brazos. Y que piense que es un desliz, una tremendura del hombre. Pero ¿sabe qué? Yo también soy mujer. Y no entiendo cómo me pide esto. No, discúlpeme, pero yo no tengo absolutamente nada con esta mujer. Ella no está bien de la cabeza. Por eso fue que hizo esto. Está bien. No voy a decir nada por consideración a Ana Jesús. Pero sea como sea, termine lo que tiene con ella. Permiso. ¿Qué más quisiera yo? Resulta que su marido desapareció y se le metió en la cabeza que yo tengo algo que ver. ¿Algo que ver? Juan, ¿y algo como qué? Bueno, algo como que yo soy el culpable de la desaparición de ese marido. Ay, Juan. Pero ¿y esa mujer se volvió loca y ella por qué hace eso? Ay, bueno. Bueno, si eso es así, tú tienes que tener mucho cuidado, ¿oíste? Bien, bueno, pues. Primero el sádico y ahora la Cornelia esa. Vamos a tener que poner la denuncia en la policía, Juan, porque esa mujer puede ser peligrosa. No, 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 ningún vamos. Yo no quiero que te involucres. Ay, Juan, pero si yo estoy involucrada. Yo soy tu... Yo soy tu mujer, la madre de tu hijo. Ajá, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No voy a hacer nada entonces, no voy a hacer nada. Exactamente, no vas a hacer nada. Quédate tranquila, ¿sí? Yo voy a tomar las medidas de seguridad pertinentes. Eso sí. Diga lo que diga esa mujer, por favor, Ana. No le hagas caso, ¿sí? Esa mujer está mal de la cabeza, es una psicópata. Bueno, ya, bonita, ya. No vamos a traer los problemas de la oficina, acá al hogar, ¿sí? No, no, que interrumpa nuestra paz en la casa, en nosotros. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a dejar el trabajo de la oficina en la oficina, no en la casa. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Juan, ayúdame a interpretarlo de la patria potestad, porfa. Es que quiero adelantarme a las consideraciones del juez a la hora de decidirlo de la guarda de los hijos. Tú sabes, por lo del caso de Magdalena y su hija. Patria potestad. ¿Sí? No, no. Ese término está prohibido en esta casa. Toma. Además, estoy en la obligación de hacerte una observación. Nos quedamos en que el trabajo se quedaba en la oficina y no lo íbamos a traer a la casa, ¿no? ¡Guau, calaguán! ¿Y qué jugo es este? De calabacín, me provocó. ¿Qué? Calabaqué, calabaqué. Bebé, vamos a ponerle musiquita, ¿sí? Ay, se movió. Sí, se movió. Se movió cuando le habló a su papá, tan bonito. ¿Qué? Ay, qué bello. Ay, qué lindo, Juan, vas a ser papá. Y vas a ser tremendo padre. Ay, Juan, lo que yo le pido a Dios es que nunca, que nunca tengamos que ir a un tribunal para pelear por nuestro hijo. No, no, claro que no. Eso nunca va a suceder. Es que tengo que hablar con esa mujercita. Y ya sé, ya sé dónde la voy a encontrar. ¿Y tú qué piensas hacer, Oriana? Lo que haría cualquier mujer en mi lugar. Impedir que la mujercita esa se meta entre mi marido y yo. Si ella cree que ella y su hijito bastardo van a llegar a formar parte de la vida de Juan, está muy equivocada. Mira, tú me vas a perdonar, Oriana, pero para mí el único culpable es Juan, por sinvergüenza y mujeriego. Dime tú, ¿cómo va a dejar embarazada si a una mujer estando casada contigo? Es verdad, Juan sigue siendo mi esposo. Bueno, esposo entre comillas. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, chica? ¿Un hombre con dos mujeres y dos hogares? No, qué va. Bueno, aunque yo conozco a muchos así, que de lunes a viernes están con una mujer y los aves y domingos con la otra. Los 24 de diciembre con una familia y los 31 con la otra. Yo soy la esposa de Juan. Y sí, sí voy a lograr que Juan regrese a mí. No me lo vas a hacer. Bienvenidos. Ay, gracias por venir. Linda. Muy bien, gracias a ti por la invitación, María. ¿Y dónde está la cumpleañera? Porque aquí le trajimos un regalito. Bueno, la nieta. Anda por ahí, no sé dónde está permitida. Espero que no se hubiera molestado el nombre de mi nieta. Gracias. Pero qué cuadro tan bello. Finalmente veo a Juan con su mujercita. No me arruines la fiesta. Y ni se te ocurra que vas a hacer una escenita de celos en mi casa. Si te invité fue porque me dijiste que te ibas a comportar. Ahí está Juan con la mujercita esa y yo voy a hablar con ella. No, tú no vas a hablar con nadie. Tú y yo tenemos un trato, Lorena. Y si llegas a abrir tu bocota, te vas a convertir inmediatamente en la exesposa de Juan. Que no se te olvide la condición que te puse para que vinieras. Está bien. Yo me porto bien, te lo prometo. Nada más déjame verle la cara a la típita esa. Es bonita. Y esta embarazada. Embarazada de Juan. Ay, está que estúpida. Mira, yo creo que no es nada bueno que esté cerca de ellos. ¿Por qué? Porque mejor no nos vamos a buscar a Doris. Ven, ven, ven. Vente, Oriana, vente. Ay, no, yo he hecho verdadera que estoy loca. Es que tengo algo extraordinario que contarte. Algo maravilloso, buenísimo que me está pasando. Bueno, entonces cuéntame, no merezco la curiosidad. Jairo me va a vivir madre. Estoy segurísima. ¿Qué? Ay, pero eso sí es una oficina. Felicidades. Felicidades de Giniña. Felicidades. Lo curioso es que con todas las cosas horribles que se dicen en el matrimonio, todos queramos casar. Y sobre todo las mujeres. ¿Por qué será que el matrimonio es tan importante para las mujeres? ¿Ah, Juan? Bueno, no sé. Será algo cultural, supongo. Es que se convierte en un objetivo de vida. Las mujeres siempre viven pensando en la felicidad. En cambio nosotros los hombres pensamos un poco más allá. Mira, y hablando de otra cosa. Ana, ¿cuándo te piensas casar? Yo creo que deberías hablar con Virginia a ver si hacen una boda doble. Pronto, coleguita, pronto. Y va a ser en la más estricta intimidad. Te quiero que nada más lo hicieran. Bueno, entonces brindemos por los nobles. Y para que nada, absolutamente nada es que nada. Juan, eres mío. ¿Ah, sí? ¿Y a ti se te olvidó que te tiró en la cara la sentencia de divorcio, mija? Esa sentencia no vale nada, Dolis. Voy a ir y voy a poner en su sitio a esa marginal, le voy a decir. Ay, disculpa, ¿sabas qué? Yo soy la esposa de Juan. ¿Y tú qué crees que va a ser ella? Se va a reír de ti. A estas alturas ya Juan le habrá inventado cualquier cosa, chica. No te vas a creer, Oriana. Vamos a ver si Juan también se va a reír de mí cuando me vea. Oye, es que estoy que voy y ahogo a esa mujercita en la piscina. ¿Sabes qué? Creo que fue un horror haber venido, Oriana. Estás incontrolable, chica. Mejor no vamos, vámonos. No, 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 por favor, vamos a quedarnos, ¿sí? Vamos a quedarnos, yo me he puesto bien, ya estoy tranquila. Vamos a quedarnos, ¿sabes? Y entonces, a mí nadie me va a ver. Quiero que todos me vean su amor, especialmente su mujer.